Hola amigos, buenos días, espero que se encuentren muy bien, que tengan un excelente inicio de semana, como siempre es un gusto poderlos saludar, también deseándoles a todas las personas un feliz día del amor y de la amistad, que este día se la pasen en compañía de ese ser querido, compañía de toda su familia y pues también en compañía de esos amigos o amigas que puedas tener la dicha o si tienes la dicha de tener a tu lado, la verdad es que la amistad es un valor muy muy importante y pues dichosa a aquellas personas que tienen esos amigos o esas amigas a su lado que pues que siempre es importante tenerlas, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, si nos pueden ayudar a compartir la transmisión recuerden que queremos llegar a muchísimas personas, ahorita ya vamos a empezar a compartir, ya estamos en directo a través de nuestra página, a través de nuestro perfil, a través de Instagram y a través de nuestro canal en YouTube vamos a esperar unos cuantos segundos para que la gente se pueda conectar y también empezar a compartir la transmisión y esto ya nos aparece activa vamos a empezar a compartir mientras que la gente nos ayuda a compartir, bueno recuerden que tenemos una invitación permanente para todas las personas que estén buscando la oportunidad de generar ingresos sin descuidar sus actividades, simplemente por mejorar su salud, mejorar su composición corporal recuerda que aquí en la página tenemos anclada una presentación de negocio que tú puedes ver en la cual nosotros explicamos a detalle cómo nosotros generamos ingresos simplemente por ayudar a otras personas y simplemente por ir mejorando nosotros a través de el bienestar o de la salud la verdad es que hoy en día el mercado de la salud es muy importante, tiene un crecimiento bastante interesante hoy muchas personas tienen problemas de salud así es que es un excelente mercado si tú estás viendo las opciones, si tú estás buscando alguna opción de negocio la verdad es que la parte de la salud es muy muy importante entonces si tú estás buscando esa oportunidad, bueno, ahí dejamos anclada nuestra presentación de negocio para que tú puedas ver exactamente cómo tú puedes empezar a generar entre 5, 10, 15, 20 mil pesos mensuales sin descuidar tus actividades y de medio tiempo bueno, mientras que la gente se va conectando hoy vamos a hablar de un tema, como les digo, bastante interesante como todos los días para arrancar la semana con una excelente actitud es estoy viviendo una vida de yo-yo ese tema es gracias a una amiga que la verdad es que todos los días tengo la dicha que pueda compartir conmigo temas bastante interesantes y pues el tema de hoy es ese estoy viviendo una vida de yo-yo ¿cómo identificar si estoy viviendo una vida de yo-yo? para todas aquellas personas muchas estoy seguro que no saben que es un yo-yo pues es un juguete de hace muchos años y para todas las personas pues que ya lo han jugado pues sabrán que solamente es ir y venir sobre el mismo lugar entonces la pregunta del día de hoy ¿estás viviendo una vida de yo-yo? ¿estás pasando siempre por las mismas circunstancias? ¿estás pasando siempre por los mismos problemas? ¿estás pasando siempre por todas esas complicaciones que tienes? bueno, es porque siempre estamos realizando las mismas actividades no podemos tener resultados diferentes si siempre estamos realizando las mismas actividades no podemos tener relaciones diferentes si siempre estamos realizando exactamente lo mismo y pues la idea es compartir con ustedes el día de hoy información que estoy seguro que les pueda ayudar para que dejen de vivir esa vida de yo-yo como ustedes saben nosotros siempre todo lo enfocamos en la parte de nuestro cuidado personal y pues mucha gente hoy en día está viviendo esa vida de yo-yo siempre enferma siempre con cuestiones de salud complicadas porque siempre están comiendo exactamente lo mismo siempre están viviendo o están consumiendo alimentos que no son saludables y están viviendo siempre medicados y luego se sienten bien y otra vez se sienten mal y siempre viven la misma situación y lo mismo con personas en su relación de pareja siempre las mismas complicaciones tienen las mismas quejas porque siempre estás viviendo o realizando las mismas actividades entonces la forma en la cual tú puedes dejar de vivir esa vida de yo-yo de siempre estar viviendo exactamente lo mismo es donde tú tienes que empezar a realizar actividades diferentes ¿qué actividades diferentes? bueno como ustedes saben cuestión de salud es revisar realizar una lista que nosotros siempre les recomendamos ¿qué estoy haciendo mal? ¿por qué siempre me enfermo? ¿por qué siempre me siento mal? pregúntate bueno una de las recomendaciones de los libros es lleva una lista de todo lo que tú estés haciendo ¿qué haces durante el día? y eso te va a dar una luz para darte cuenta qué es lo que tú estás haciendo mal qué es lo que tú estás haciendo para tener una mala salud estás viviendo una situación económica que no te gusta bueno lleva ese mismo control de gastos hay un libro muy bueno que se llama pequeño cerdo capitalista donde parte de sus recomendaciones es llevar un control de todos tus gastos de todo lo que tú estés desembolsando día a día para que puedas ver exactamente en dónde se va tu dinero a veces siempre decimos al final del mes es que no sé en qué me gasté tanto dinero es que no sé en qué se fue el dinero es que no sé en qué me lo gasté bueno ese tipo de listas te va a permitir darte cuenta saber en qué se va todo ese dinero bueno entonces esa es la recomendación que nosotros les podemos dar el día de hoy para que tú dejes de vivir esa vida de yo-yo dejes de vivir esa vida que ya no te gusta esa vida que siempre está en constante complicación y no quiere decir que vayas a vivir una vida sin problema solamente vas a poder darte cuenta en qué en dónde estás parado y qué acciones debes de tomar para entonces corregir eso que no te gusta es lo más importante darte cuenta en dónde estás parado para que empieces a corregir esas situaciones entonces amigos es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy para que lo puedan tomar en cuenta si tú ya estás cansado de vivir esa vida rutinaria esa vida que siempre está en complicaciones bueno empieza a realizar las actividades necesarias para realizar esos cambios y recuerden parte de importante de esto es donde nosotros los invitamos siempre a este reto de composición corporal ahorita ya está en curso sin embargo tú puedes empezar el día que tú quieras ese reto personal que te permita realizar esos cambios en cuestión de salud cambios en tu composición corporal para que entonces empieces a vivir la vida que tú siempre has querido sabemos que a veces vamos a veces regresamos a veces abandonamos nuestros planes pero la idea es nunca darte por vencido que siempre tengas en mente algo que tú quieras lograr y en función de eso estoy seguro que así va a ser vas a tener ese resultado físico que siempre has querido lograr siempre y cuando te comprometas contigo mismo y parte pues es este reto este reto personal así es que en la descripción de este video dejamos nuestros datos para que tú nos puedas enviar un mensaje y digas hoy sí hoy sí voy a tomar las riendas de mi vida hoy sí voy a tener el cuerpo que quiero hoy sí voy a empezar a ponerme la ropa que me gusta no la que me quede para que entonces empieces a disfrutar lo que tú estés haciendo el día de hoy entonces nos vemos el día de mañana cuídense mucho que Dios los bendiga que tengan un excelente inicio de semana y 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